Y esa sociedad, cuando se pone en movimiento, cuando finalmente lo que hace es trabajar porque otros tengan un mejor nivel de vida, es una de las mejores noticias. Por eso me estoy contactando con María Fernanda González Ruiz y Carla Isabel Ángeles Ortiz, a las que saludo con mucho gusto. María Fernanda, Carla, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Hola, buenos días, Francisco. ¿Cómo están? A ver, Carla, explícame en qué consiste esta iniciativa Laptops con Causa. Pues mira, te platicamos. Esto empezó ante la situación de la pandemia COVID-19. Nosotras somos estudiantes de la educación superior, todas somos de universidad en diferentes semestres. Y pues precisamente porque vimos esta necesidad que estaba surgiendo de que muchos compañeros no tenían un equipo tecnológico para poder continuar con sus clases, decidimos nosotras empezar con esta causa para poder, pues, digamos, crear una sinergia entre la sociedad mexicana de aquí de la Ciudad de México para poder ayudar a los que más lo necesitan en estos momentos. Ahora, Fernanda, creo que ha sido una realidad durante esta pandemia que hay muchos chavos que desgraciadamente por falta de este equipo se están rezagando en las actividades, algunos incluso que han decidido desertar de sus estudios. Sí, son muchísimos los casos que hemos escuchado de gente que pues no tiene los recursos para que siga con su educación, entonces optan por desertar, arrastrar un semestre o no pueden ir a su semestre de una manera óptima, sencillamente. Entonces, Laptops con Causa tiene como fin ayudar a esa gente que pues no tiene el recurso y proporcionarles pues ayuda de donadores. Somos como un intermediario de donadores, que hay gente que quiere ayudar sencillamente y gente que necesita ser ayudada. ¿Cómo se puede hacer este tipo de donaciones, Carla? ¿Cuáles son las características? ¿Hay alguna característica? ¿Hay algún centro de acopio? ¿Cómo le están haciendo a este asunto? Es muy sencillo. Principalmente nuestro medio de contacto es Facebook. Ahí encuentran dos formularios. El primero es para ser beneficiario y el segundo es para ser donador. Para ser beneficiario nosotros lo que pedimos es que el que esté interesado tiene que cursar la educación media superior o la educación superior. Necesitamos un comprobante de estudios como un comprobante de domicilio. Es decir, diferentes documentos que sí nos aseguren que se va a dar fin del equipo que están solicitando para lo que ellos quieren, es decir, para continuar con sus estudios. A partir de eso nosotros damos un seguimiento. Nosotros recibimos donaciones. Le damos un seguimiento al equipo para saber que sí se está usando para este mismo fin. ¿Y ustedes en dónde pueden recibir los equipos o cómo se pone la gente en contacto con ustedes, Fernanda, para poder ayudar a los que lo están necesitando en este momento? Por medio del formulario tenemos la información de dónde se ubican aproximadamente las personas. Tenemos ciertos puntos en la ciudad para poder recoger los equipos, por ejemplo. Y ya con los equipos recogidos, nosotros nos encargamos de contactar a los beneficiarios y decirles como que, ok, te ven tal punto, un punto céntrico normalmente, seguro, que no sea como muy, no sé, muy público, es decirlo, un metro que no sea muy concurrido para que no haya tanto peligro. Y ya en ese punto, pues, es entrega del equipo. Es muy sencillo realmente. Pues hay que sumarse, ahí está, por supuesto, el hashtag, ahí está su página de Internet en la pantalla, es hashtag LaptopConCausa y me parece, pues, bueno, una muy buena iniciativa. Las felicito, por supuesto, Fernanda. Carla, gracias y muy buenos días. Muchas gracias, Francisco. Gracias.